Ah, mirá, tiene poderes, mirá, mirá, mirá Mirá, 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 miren, eh, miren, ¿están viendo? Fírmenla ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Se los dije! Blanco tiene poderes, yo se los dije, boludo Yo la vi volar, mirá, mirá Yo la vi volar, se los dije No me la contés Mirá, mirá, mirá ¿What the fuck? Se los dije, se los dije, tiene poderes Yo se los dije, nadie me cree Nadie me cree, amigo, nadie me cree Yo la vi volar Que la vi volar a la hija de puta Eso apareciera una mina Que creó vida de la nada Creó vida de la nada Creó vida de la nada ¿No vieron? Está detrás Le he rusheo, le he rusheo Muerto Ahora tengo que encenderlo ¿Vas a apartar del medio? Bro ¿Qué hago? Oye, ¿cómo te llamas, por cierto? Mi nombre es Jessy Jessy, ¿y en las noches? ¿Cuál es tu nombre? Carlos Vale Retírese la máscara Por favor, compañero, que no sabemos quién es Pues sí, Changuito, no pasa nada ¡Ay, no! ¡Que soy Chris Redfield! No el timing, dijo Changuito Y tuvieron un follow ¡No! Guarda, 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 que hay un gordo ahí Guarda que hay un gordo ahí ¡Guarda que hay un gordo ahí! ¡Ah, tío! ¡Qué le pegué! ¡Soy buen! ¡WTF! ¿Qué le pegué? ¿Muerto uno? ¡Sí! Muerto otro, ¿eh? ¡Muerto otro! ¡Muerto otro! ¿Qué está el piso acá? ¡Muerto otro, no hay un gordo ahí! ¡Muerto otro! ¡Qué mierda hizo! ¡Muerto otro! ¡Muerto otro! ¡Muerto otro! ¡Muerto otro! ¡Muerto otro! ¡Muerto otro! ¿Quién ha?! Como me has metido en la cárcel, no tenía el puto Dazer. Ay, bebé, pero ¿sabes quién sí lo tiene? ¡Hostias! Ay, ¿por qué estaba tan cerca? No, ¿por qué esa puerta tan cerca siempre va a tener hoy? ¡Gilipollas! Mi amor, te quiero. ¿Sabes lo que me gusta hacer con la gente chusma? ¿Qué? La soplo de mi vista. ¿Qué? ¿Rox también puede explicar qué es lo que acaba de suceder? ¿La suple? ¡Ey, qué pasa! ¡Ey, what's up, Mimi! ¡What's up, chicos! ¿Qué pasa, negro? ¿Nos vamos al Hood a matar unos cops? ¡Insulta, insulta, Mimi! ¡Insulta, insulta a alguien! ¡Capullo! ¡Traga mierda! ¡No está por el perdón, se ha llamado! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Arranca! ¡Rатель! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Con luego ! Pero, 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 pero! ¡Nos vemos! Compañeros, vengan, estoy yo. Sube, bro. Hay fallos, de verdad te lo digo. Venga, anda, que no pasa nada. Sube. Que no te voy a secuestrar, coño. Te dejo en tu barrio y me piro. Sube mi gato. Sube mi gato. Sube, anda. ¡Pie a tu taxi, bro! Rogelio, te quiero, bro. A vos te voy a llamar el cara de verga. Vos vas a ser el cara de estiércol. Este va a ser el cara en el culo. Y esta va a ser la mujer de cara en el culo. Así que ahí armé una pareja, cara en el culo, después me lo agradecés. Y vos, a ver... Y yo luego te voy a coger y en cuanto te vea te voy a... Vos te vas a llamar el ensalchichado, te vas a llamar vos. Salchichado te voy a dejar yo a ti cuando te dejen en el suelo. Por los salchichazos que te vas a comer cuando te agarres, hijo de mil putas. ¿Me escuchaste? Vamos, contacta bien. Yo tengo que ir a la oficina, compañero. Pero grita, hijoputa. ¿Qué es la oficina? Anda a procesar. No, te lo juro, me acaban de marcar de la oficina, eh. Sánchez. Te lo juro que me están hablando de la oficina. Segunda vez, segunda vez que se cae el muchacho. ¿Qué hace? Está tentando al destino el señor. Entonces, si vamos a la hipotenusa cuadrada, le meto una piña a esta mina y nadie me dice nada. ¿Por qué? Porque soy oficial de la ley. ¿Y alguien le discuta la ley? No, nadie. ¿Vos tenés algo para decirle a la ley, hijo de puta? ¿Qué vas a tener para decir si sos un maldito campesino? ¿Sabés lo que opino de la gente como vos? ¿Sabés lo que opino de la gente como vos? Que labura y se gana su sueldo honradamente. Más vale, ¿qué te pensás? ¿Que no, pedazo de tonto? ¿Que yo qué? ¿Que yo no respeto a los campesinos? ¡Voy a fiesta, raro! ¡Voy a fiesta antes de morir! Escuchame una cosa. ¿Cómo antes de morir? No digas eso. Ah, perdón. Escuchame, tomo las llaves. Escuchame, ¿me manchás algo? ¿O lastimás a Blanco? Y te juro que te corto las pelotas, Mac. Y las uso como esponja para limpiar mi sofá, ¿ok? ¡Aaah, tío! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me he pasado tan cerca! Escuche, manga, hijo de mi puta! La cosa que haces es como yo digo. ¿Cuánto rené tiene? Depende, a ver, mancate reír. ¿Cuánto rené tiene, eh? La rené profesional. Tres tenemos acá. Tres mujeres embarazadas de triquizo. O sea, tenemos quince. Hostia. No, no, pará. Tres más, tres más, tres no es quince. Pelotudo es veintidós. Aprende a contar. Delincuente pacotilla, ¿no estudiaste? En la carrera, acaso. Tres, tres, nueve, diez, once, doce. Y bueno, está bien como... Ok, bueno. Vamos a hacer una cosa. Pegale una piña a la panza a la embarazada y dame el primer bebé y anda a que vaya sacando a los niños. Uy, ya está. Me comenciste. Ahí voy, flaco, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Hacés el trabajo? Sí. Escuchá. ¿A qué? Escucho. Si uno sale pelirrojo, mío no es. ¿Me escuchaste? Y mío tampoco, eh. Pero si no. Si vos no sos pelirrojo. ¡Hija de puta! ¿Cómo que no? Mira mi caballo. Mi caballo. Mirá mi caballo. Ahí, buen caballo. Quédate, hija de puta, quédate aquí. ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.